Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas amigos y volvimos por mas como pudieron ver en el video anterior o en el segundo video de hoy martes 10 de agosto pues en el primero ganamos en el segundo nos bajo el credito y volvimos por mas amigos volvimos por mas a las fresitas iba a jugar en otro juego pero si las fresitas están soltando vamos a darle nuevamente pero nos vamos a ir con una apuesta un poco mas baja amigos porque queremos que el credito nos rinda y poder levantar ese credito a ver si se puede acompáñenme en un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden vamos a ver que sale aquí continuamos con 6790 y pues le jugaremos de una linea por 5 una vez me recomendaron jugarle de esa manera me funciono vamos a ver que tal sale ahorita acompáñenme en este nuevo video chao se fueron los 15 los teníamos en la mano ya chao se fueron los 15 los teníamos en la mano ya no quieres soltar amigos eh nomas le voy a jugar hasta 6000 si nos da bien y si no pues de igual manera nos vamos con buen premio pero pues esperemos y si nos suelta algo bien estoy viendo amigos que están saliendo buenos premios arriba y abajo lo voy a jugar de 3 líneas por 5 eso es todo ahí esta nos da el bonos amigos si pues vamos a ver que tal nos da 3 líneas por 5 un total de 15 pesitos el tiro y pues a ver que suelta a ver si nos podemos recuperar empezamos bien 30 pesitos por cada una eso es todo y se brincó amigos un limoncito muy muy bueno nos hubiera dado 150 pero nos va a compensar ahorita nos va a compensar ya lo hará 150 muy muy buenos amigos fue todo 285 algo bien amigos por estarle jugando de 15 pesitos nos dio muy muy buen premio la verdad en los 3 en las 3 líneas nos dio y se fue se se fue otra vez amigo la maña la maña que pues siempre salen cartas altas y la uno luego luego jugar ahí andan ahí andan las fresitas solamente lo voy a dar hasta los 6000 amigos si ya no viene y si no pues de igual manera nos vamos con muy buen premio nos recupera el tiro vamos conmigo vamos conmigo ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito se ve esto, amigos! Una se cayó o avanzó, pero pues de todos modos nos dio un premio, amigos. 150 por 4 manzanitas. Vamos a ver si hay oportunidad de doblar. No, pues no. Déjame en los comentarios si tú te arriesgarías un 8. La verdad, yo no. Otra vez, amigos. Dos veces. Cuatro manzanitas. Muchos se preguntarán ¿Por qué cuatro, verdad? Pero pues estas valen como si fueran manzanitas, amigos. Nos fue bien. Vamos a ver si hay oportunidad de doblar. Un 3. Un 3. Tenemos 175, amigos. Los podemos hacer 350. Pero donde nos salga un 2, todo se acaba. Todo, todo se acaba. Y pues vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos con este. ¡Y! ¡Qué agüite, la verdad! ¡Qué agüite! ¡Qué agüite, qué agüite, amigo! No me puede, la verdad. Ya sabía, ya sabía casi que iba a salir eso. Ni hablar, ni hablar. Y si se le baja uno la emoción. La verdad, si se agüita uno, se amarga uno poquillo, pero pues así es esto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado? Ahorita, ahorita, ahorita nos recupera. Ahorita, ahorita nos recupera. Ya me brinquea, amigos. Caí en las redes de que no puede uno cumplir, de que nomás hasta aquí le sigue uno jugando, la verdad. Déjame aquí en los comentarios si a ti no te pasa eso o qué. Nomás le voy a jugar tantito y paz, te vas más abajo. No pasa nada, vamos bien sobrados. Vamos bien, bien sobrados. Se está dado. Ahí está. Nos da el bonus, amigos. Vamos a ver si aquí nos podemos recuperar. Esperemos si sí. La verdad, me emociono. Aunque sé que se puede esquinear, amigos. Pero no, no. Así no va a ser. Nos va a dar algo. Ahí está. Empezamos bien. Empezamos bien. Aunque me recuperan los 6.000, la verdad. Con eso, amigos. Con eso. Yo había quedado que en 6.000 iba a finalizar el video, pero pues al final me pasé y esperemos y si nos recupera los 6.000, amigos. Con 6.000 me voy bien. y ¿qué le costaba? Pues no. Y de ser así, pues le seguimos jugando. Bueno, amigos, pues yo creo que es hora de agarrar rumbo. La verdad, si le seguimos jugando nos vamos a ir sin nada. Y ese no es el chiste. Yo les he dado recomendaciones de que se retiren a tiempo porque después la máquina les va a quitar todo. La ganancia y su dinero. Entonces, pues aquí finalizo el video. Muchas gracias por todo su apoyo. Espero les haya gustado. Nos vamos con 4.200 de ganancia. Les recuerdo yo le ingresé 1.500 al inicio de los videos. Entonces, pues rebajándole son 4.200 lo que me quedan. Nos vemos en la próxima. Recuerden que yo soy su amigo Monetas Oficial y aquí andamos a la orden. Espero les haya gustado el video. Si es así, dejen su like. Y, pues nos vemos en un próximo video, amigos. Gracias, gracias por todo su apoyo. Pues no voy a cobrar porque es lógico que no me los va a dar. Ya lo han visto en videos anteriores donde le pico cobrar. Se pone aquí un error pero de igual manera lo voy a hacer para que chequen. Ahí está. No es cuento mío, no es truco mío. La máquina lo mucho tiene 3.000 pesos. Pero, pues ahí quedó. Un saludo muy especial de parte de su amigo Monetas Oficial y aquí andamos a la orden. Gracias por todo su apoyo, amigos. Chao.